Deja de quejarte, de lamentarte, no critiques, no... Fíjate en lo tuyo, enfócate, chico, enfócate. Descubre tus superpoderes, empieza a explotarlos, enfócate. Tú estás aquí por algo. La naturaleza no se da porque sí, no es una casualidad. Tú estás aquí por algo. Cada uno de nosotros tiene su misión. Hay un propósito. Una cosa es que tú la descubras, no, o quieras hacerlo o no. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de la opinión, bueno, hay una diferencia entre lo que sé, lo que siento, lo que creo y lo que... ¿No entiendes? Pero yo sé, sé, no creo, no siento, no pienso, sé, sé que sabemos todo. ¿Cómo así? Sabemos todo. Otra cosa es que queramos o no. Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Claro. Vale. Si tú quieres adelgazar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para adelgazar? Vale. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja? Sí lo sabes. No quieres, o no te apetece, o no encuentras la energía para... Whatever. No quieres. Hay una diferencia entre intentar y hacer. Cuando tú intentas, no quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu papa, con tu mamá, con tu tal, con el mundo, y querer al mundo, es quererte a ti mismo. Lo sabes, pero no quieres. Prefieres comer donuts antes que hacer ejercicio. Lo sabemos todo, hermano. Siempre lo supimos todo, pero nos es más fácil culpar al otro y recibir el cheque. Seamos sinceros, la inversión en uno mismo es la mejor inversión. Con esas siempre ganas. Siempre. Y si tú no peleas por tus sueños e inviertes en tus sueños, estarás trabajando, peleando y perdiendo tu tiempo, no perdiendo tu tiempo, pero poniendo tu tiempo y tu energía en pelear por los sueños de otro. Y ese otro te dará un cheque. Pelea por ti. Escucha más la voz de dentro que la de fuera. Pelea por ti. Esta vida es solo tuya.